¡Qué emoción! ¡Qué emoción! No lo puedo creer, encontré a Carolina Gaitán de mis amores, bebé, ¿cómo estás? ¡Qué felicidad! Siempre que te veo, me siento tan absolutamente feliz, soy tu fan, ya te lo dije. No más que yo, y no sé, me voy a poner a llorar de la emoción. Bebé, ¿cómo ha sido todo este boom de encanto para ti? ¿Ya estás mamada? ¿Que te hablen de Bruno? Ya, suficiente, qué emoción. No, yo de verdad no me canso, es que esto no se acaba todavía, no termina, es como si estuviera empezando. Es una emoción muy grande, porque ahora se viene algo muy especial, que es un concierto en el Hollywood Bowl, en Los Ángeles. Es uno de los escenarios más icónicos del mundo, con una capacidad de más de 17 mil personas, y se viene eso, un concierto de encanto. Bueno, atracciones de encanto también me dijeron en los parques de Disney, y Encanto 2, ¿te gustaría o no? ¡Ay, Dios mío, me muero! Y se habla mucho de eso, se habla mucho de Bruno, se habla mucho de Encanto 2, en verdad, sí. Y bueno, esperemos que así sea y que sea muy pronto. No, y además que tus poderes, el de tu personaje, se puedan ver mucho más de lo que nos dejaron ver en la primera película, ¿no? Claro, imagínate, un personaje que además habla del clima y todo esto que está pasando con el calentamiento global, sería muy lindo que hiciéramos una línea alrededor de eso. Bueno, series, telenovelas, producciones, por ahí estabas rodando algo, ¿no? Sí, se viene una película americana que se llama Quicksand, se viene una serie que también estoy terminando en Los Ángeles, que se llama Second Chances, y se viene mucho todavía con Encanto. Ay, bebé, muchas gracias por todo tu talento, por dejar en alto el nombre de Colombia, por no olvidarte de la sencillez y de todos los que te amamos, gracias. Te adoro y gracias siempre por seguirme en cada paso, gracias por lo que haces, porque es muy hermoso y nadie más lo hace en nuestro país, y les mando a todos mucho amor y muchos besos que vuelan. Y mi saludo a Carlos Ochoa y sus novelas, por favor. Saludo a Carlos Ochoa y sus novelas, soy fan. Y el beso, beso. Envidia, 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 hasta la próxima. Ay, bebé, gracias. Gracias.